No piense... ¡Qué horror! Pero yo te dije, hay una pregunta sola para madurarme y literalmente no voy a ver a nadie, creo, nunca, o sea, ¿qué fue? Sí, sí, sí me estaban diciendo, sí me estaban diciendo, pero... Y Alex nos mintió, nos mintió, porque nos dijo, el ciclo pasado me pusieron 0.5 en contra, y yo investigué, porque yo soy un cachismo taza, entonces investigué, le pregunté a Fabián, le pregunté a Matías, había un punto en contra, y me dijo, mentira, mentira, al final, Juan Carlos dijo, no les voy a sacar nada, porque me siento tan malo. Así que me siento estafada. No te entendí, no te entendí. ¿Cómo que...? O sea, el jueves, el segundo empezó a ponerle, como que, ¿cómo le puse en contra? ¿Cómo le puse en contra? Y Alex decía, pero es que miren, en mi PC era 0.5 menos, y a veces yo les estoy bajando solamente 0.25, piensen en eso. Y no sé quién le puso como que no, que no sé qué, pero no en esas condiciones, y yo le puse, pues estamos en medio del apocalipsis, así, y ya está. Y decidí investigar, y dije, pucha, ¿por qué no? 0.5 es un montón, si vale uno, o sea, todo es como que un montón. Y le pregunté a Matías, a Fabián, a Nicolás, así, investigando, y me dijeron que era mentira. Que al final no les bajaron, porque Giancarlo dijo, no es malo, no les voy a bajar el 0.5. Así que me siento estafada. Y por eso, no les invitaré otra cosa más. Mi brownie, mi galleta. Agárratela con Alex, pues, por eso no es mi pregunta. No, puntos de acuerdo, no, no, no había puesto antes, porque antes no había puesto partes, partes para marcar. Lo odio. Yo recuerdo. No mentira. Pero, pero ya, pues, son solamente cinco puntos para marcar, porque tampoco es tan, tampoco es tan horrible. Pero tengo otra pregunta, tengo una pregunta. Hubo una parte en la que, al final dijo que nos olvidamos, pero me enredé un poquito, igual como medio que entendí, pero, él empezó a hablar de un software para pasar como de copia o no copia. Independientemente si lo, un software que él había usado para investigación financiera, que te lo corrían por, o sea, para ver si habías copiado o no habías copiado. Que era súper estricto, que no era Blackboard. Independientemente si lo pasen o no, no cambia nada, o sea, lo que yo tengo que hacer, ¿no? Tipo. Ah, es que Blackboard tiene incorporado esa cosa para revisar. Ajá, es que creo, o sea, que nos mostró como que los intervalos, así, con muchos colores. En realidad no entendí nada, y fue como que, independiente si lo pasen o no. O sea, fuera eso, en realidad, al final, si yo no lo paso, pues, a mí. Pero no se explica. O sea, nada, pero hay algo que yo tengo que escribir o hacer algo en el documento para que pueda pasar por ahí, o simplemente lo mando y si lo pasan o no lo pasan, es igual para mí. Eso es lo que a mí también me confundió. O sea, él explicó que nuestra resolución, aparte de mandarla por PDF, tenemos que ponerla en un Word, en un cuadrado azul o algo así, y es como ahí todos nos confundimos. Eso es lo que te quería preguntar. Si necesariamente... Pero no sé si quiero, o sea, no, para el cuadro azul sí. La parte del software que revista, no, eso... Pero es que el software que revista, tenemos que entenderlo nosotros, porque no lo voy a... ¿Yo lo pasaría? Él lo pasaría, no. O sea, simplemente... No, esa cosa es... Lanzo automáticamente el Blackboard después de que lo manda. Ustedes no tienen que hacer nada. Pero lo otro que dicen del cuadrado azul, esa cosa, eso es... Eso tiene que ver con... Eso es parte de las instrucciones de cómo presentan el examen, porque lo que no quiero es que pase lo que pasó en el parcial, que era todo un desorden, o sea, algunos no ponían nombre, algunos lo pegaban en los cuadros aquí y allá, otros no lo pegaban. O sea, acá lo que estamos haciendo es poner las instrucciones mucho más claras. Lo todo va dentro del BDF. Respondan en determinados lugares y con determinado orden, ¿no? Entonces, este... O sea, eso es tan sencillo como seguir la instrucción, pues, o sea, que sean... Lean una vez y lean dos veces cómo son las instrucciones y síganlas. O sea, si las siguen no van a tener problemas. Pero sí síganlas, pues, porque es este... Porque es importante seguir instrucciones, ¿no? Ya. O sea, pero no hay nada... O sea, es literal lo que dijo al comienzo, porque es que al final dijo algo así de como un Word, y creo que Roy preguntó... Es que fue porque Roy preguntó como algo así de... Y si mando mis fotos en PDF, entonces ya no tengo que hacer el formato. Y él les dijo como que... No, ya, entonces manden como PDF. Entonces, ahí ya no sabía si tenía que mandar el PDF y el cuadro azul. O el Word de cuadro azul relleno y lo convierto a PDF, que es lo que yo pensaba. Es lo que creo que voy a hacer, ¿no? Porque, si no, ¿para qué estarían las instrucciones? Eh... Ya me empezó a confundir, y todo me empezó a confundir, y me empezó a decir como que ya solamente miren esto último que voy a escribir. No, 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 no. Ni... No se dan partes en... No se dan partes en eso. Pero simplemente fíjense en las... Claro, o sea, solamente bajo el Word, relleno el Word como me lo piden, y lo convierto a PDF y lo subo, y ya está. Sí. Ya. Sí. Después, este... No, o sea, lean bien las preguntas, o sea, no... No se vayan a... No sé, o sea, leanle las preguntas para que no se confundan y en exactamente lo que se le está pidiendo, ¿no? Por ejemplo, miren, a ver, si... 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 ¿Se acuerdan del artículo ese de las... de las aerolíneas, de cuánto porcentaje cubrían, y que algunas cubrían con formas, otras cubrían con opciones, y que ponían más o menos qué porcentaje cubrían, a las dos cubrían más... No, entonces, por ejemplo, escucha, podría preguntar, basado en ese artículo, ¿no?, ¿quiénes ganaron más plata en... ¿quiénes ganarían, por ejemplo, ¿quiénes ganarían más plata si hubiera un, este... una subida del... del precio del petróleo, ¿no? Entonces, pues... Y entonces, ahí la... Ahí lo que tienen que pensar es si realmente el artículo te dice... O sea, te puede decir a cuánto están las... a cuánto están las coberturas de cada uno, qué porcentaje tiene que cubrir cada uno, pero no necesariamente sabes cuál es el... lo que consume en total. O sea, tienes el porcentaje, tienes de presa que cubrieron, pero no necesariamente tienes el... el... el monto de consumo que consume cada uno, ¿no? Entonces, por ahí que no tienes la información suficiente como para poder hacer el cálculo. Entonces, hay... 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 pueden haber algunas preguntas así que pueden ser un poco trucosas y que tienes que leerlas bien para... para... para llegar a una... para llegar a una respuesta. Este... No, así que eso, simplemente por eso, ser cuidadosos con este tipo de cosas. Bar, por ejemplo, ya les dijo que la pregunta de Bar era opcional, entonces, por ejemplo, ese es un tema que no permitirían que... o sea, si sienten que no tienen tanto tiempo, por ahí que no les vienen que meter a eso, ¿no? Y ya, creo que eso es. Creo que eso es. ¿Qué más? ¿Qué más les preocupa? ¿Qué más les preocupa? ¿Qué más les preocupa? ¿Qué más les preocupa? Ahí también. Sí, ahí voy a estudiar sin perder y ahora voy a dar tres segundos. Ya. Bueno, igual, lo otro es... o sea, ya no sé, para más tranquilidad, este también vale 15%, o sea, que tampoco es que sea tan... tan terrible. Verdad, profe, una pregunta, ¿hasta cuándo se podía demandarlo el jeje del amor? O ya, se pasó y me fregué. No, no, no me acuerdo. Dije la fecha, creo, pero... Creo que es el 26. ¿Cómo? ¿26 el viernes? Sí, creo que es el viernes. No sé, si alguna todavía quiere mandarlo, pucha, mándelo hasta mañana, no sé, pero ya tampoco puedo, tanto tiempo no le voy a dar. No, hasta el viernes que viene, después de la PC. Ah, hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene. Ah, no, no me acordaba. Ah, ya, está bien. Sí, termino la PC y ya me concentro en eso. ¿Y eso qué cosa, qué cosa les da con eso? En el case study. Algo de putos y lo que sea. ¿En el case study? Claro, ¿ves? Esas cosas, escucha, son las que deberían aprovechar, porque esos son puntos gratis, de regalo, casi. Entonces, ahí, eso vale la pena que lo, que traten de hacerlo, no sé, no sé, que traten, que hagan un intento de mandar algo sin que le encuentran el tiempo, ¿no? ¿Hay algún límite, profe, en las hojas, en las caras? ¿De qué? Del ketchup. ¿O sea, hay un máximo? No sé, diríjale un límite, Mali. Si no, si una hoja, máximo dos. Que no sea largo. Ya, ya, profe, está bien. ¿Y qué más? No, pues, ¿qué voy a comer ahora? Voy a comer los, los lunes siempre como ligero para bajar todo lo que he comido en el fin de semana. No, 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 no es que no coma nada, pues, pero como, sí, como un pescado a la planta, la cosa así. Porque si estar en la casa sin comer, sin comer nada, no me. ¿Qué cosa? ¿Cuál es su dieta? Ah, no, no. no, lo que hacía, lo que hacía simplemente que no, que no comía los lunes, nada, pues, como para así hacer un detox. Ah, como un fasting intermitente, un detox. Ajá. sí, pero así encerraba en la casa, pues, al estar encerrado y no comer nada. No hay forma, no hay forma. Me estoy comiendo todo. Yo odiaba el chocolate y ahora me estoy comiendo todo. El chocolate, me lo como, lo que sea, no me importa. Los alfajores los odiaba. Hay un alfajor, me lo como. O sea, lo que sea que llegue, ya no discrimino, ya no hay nada que no me guste, ya fue. Las lentejas, ya fue. Pero me mataste la otra vez con tu historia, había subido mi historia comiendo panetón con mantequillo. No puede ser. Me lo comiste un plato, me lo comiste un plato. Y ayer bajé la caja y la flaca de mi hermano está así, o no, después de mi hermano está así, y agarra caja y dice como que, ¿quién se comió el panetón? Estaba entero. Y yo así, mi hermano te lo comiste ayer sola. Y yo, y con mantequillo, son 4.000 calorías, no, ni eso. Solamente. Y hago esto. Es que mi hermano escondió y al final lo escondió como en mi closet acá arriba porque yo soy como en el techo. O sea, mi cama cuelga el techo. Ya. Es como un camarote, pero son patas. O sea, solamente como que la cama cuelga el techo, no sé cómo decirlo. Me encanta. ¿Y cómo subes? No subes nada abajo. ¿Por qué, ah? Porque yo tengo problemas así que me quedo a veces como que arquitectada, después me quedo como diseñadora, ahora estoy estudiando para ser wedding planner, o sea, siempre me quedo algo diferente. Bueno, me estresa con la universidad, voy a estudiar algo así que sea miocéntrico. Sí. O sea, también se hace y se hace como, a veces son películas de espías que hacen así, entra y se abre y se engancha. Como, esas espías como que saltan así como en las caricaturas y se quieren enganchar de algo, no tienen como como una cosita así que entra y luego se abre y ya se engancha con la parte de atrás. Ya. Es un fierro que atravesa el techo y se abre así. Entonces, está el techo acá y como que hay un fierrito que ha atravesado todo y se abre así y acá hay una base como de cemento que se tapa con unas rejas y todo para que no me saque la mugre porque si no me muero y ahí de ahí ese fierro se vuelve pero está como que envuelto en madera para que no parezca que es fierro porque se ve más feo. Y de ahí está toda la base de la cama que está contra la esquina así que ahí puede aprovechar para engraparlo porque yo dije yo siempre tengo miedo que se me caiga el techo y yo no confío en mi casa que se me caiga el techo y me caiga el techo y me da más piña pero yo se re contra piña y dije se me caiga el techo. Entonces, ya, otra aseguradora era que en las paredes donde está chocando también ponga unos fierros pero son así que lo que atravesan no se ven y todo está en madera. Entonces, por abajo era mi sala supuestamente. Entonces, yo iba a caminar debajo de mi sala porque era para que sea de mi altura. Felizmente mi techo es gigante me dieron como que de altura creo que metro ochenta la parte de abajo y igual tengo como que espacio para y es mi camarote slash penhau slash nada pero abajo de mi cama le he puesto como mi escritor entonces, como lo único es como mi escritor ay, no sé si pueden ver Ah, está ahí tú Sí, literal literal entonces, aquí está como mi closet aquí empieza mi closet aquí había un baúl antes Hola Hola ¿Quién está? Ah, Alexander, hola No, pero fue su hijo está atrás Sí 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 Sí, sí Está Hola Hola Sí, sí El padre Sí, el padre ¿Qué pasó? Hola Ah, ya Ah, ya Un ratito que acabo Y aquí me está con el ponetón y fue lo peor que pudo hacer porque ya pues ahí me lo comía pero si Roche eran cuatro de la mañana y que se iba comiendo pero no podía nada de autocontrol fue horrible Estoy viendo historias así contándole a todo el mundo lo que estaba pasando y ya ¿Qué pasó? Y la mañana siguiente mi papá llegó y me dijo ¿Me invitas? ¿Qué le iba a invitar? Le di la caja Mi hermano Mi primo Mi primo Mi primo Y ya bueno ¿No qué? O sea Lo que pasa es que fue así Había unos patatas que construían clóset y yo quería uno empotrado porque yo tenía un clóset así como esos que son Luis 15 que son todos tallados así Mi abuela Es mi abuela Bueno cuando se casó y todas sus cosas con Luis 15 entonces mi cuarto era así todo como bien así como si fueras a Versailles y entras al cuarto de Marationeta así ya porque yo paso por fases mi primera fase fue que mi cuarto estaba pintado de verde limón con manchas turquesas porque yo en mi cabeza era una vaca que era una vaca pero una vaca que no sea blanca y negro porque yo tengo un problema y estoy loca entonces ya tú pasabas por mi cuarto y si pasabas como que caminabas por fuera tú dirías que de adentro salía como una luz verde porque era tan fuerte el color obviamente no podía dormir nunca porque era una cosa así terrible los bordes eran color como chicle o sea no yo estoy loca y luego cambié de eso a todo como el 15 entonces todo era así como que había como que tulsi y ahora era muy lindo pero ese closet no es muy práctico porque yo tengo mucha mucha ropa que no me pongo me pongo las demás tres cosas todos los días si me conocen mi Diana y me hagan y pueden confirmar el mismo polo el mismo vestido de puntitos o sea todo me pongo lo mismo ese vestido de puntitos lo he cosido cuatro veces porque no pienso botarlo mi mamá me lo esconde literal la vez pasé a mi hijo lo voy a botar en que te des cuenta y yo te atreves y te juro que yo voy a botar no es que ese es mi vestido yo no puedo entonces luego de esa etapa de 2015 dije ya no me entiendo ese closet no me entiendo y tengo un espacio sin aprovechar voy a diseñar mi esto para esto acá arriba ven que no hay nada pero en realidad si hay sino que son unas cajas de ropa pero como vino el invierno bajamos todo para sacarlo de verano y ponerlo de invierno y cambiar mi closet entonces tengo que subirlo me da un poco de floje pero en realidad se ponen acá y se ve como todo cae súper ordenado y todo tapa como mis valencias de desorden porque son dos portas gigantes con un espejo cierro los lones y ya adentro puede haber un cadáver y nadie se entera y entonces diseñó todo diseñó todo bueno te estás divirtiendo al menos en tu casa eso es bueno sí buenazo oye chicas ya Alexander me está esperando para su sesión así que me tengo que despedir a ustedes gracias gracias ya nos vemos ya chao profesor